Escribir y dibujar, es como meditar. Realmente me alivian el alma, me llevo a un buen lugar, me viví en el fe, porque me viví aquí. Cuando empiezo a dibujar, no sé qué voy a hacer. Tiene mucha picardía, tiene esos dibujos. Digamos, eso también es algo que mi marido y yo hacemos muchísimo, nos divertimos. Y si no nos estamos divirtiendo, empezamos a decir pavadas para divertirnos. O sea, sí, hace mucho bien en estos momentos. Siempre hace bien divertirse. Yo siempre quise hacer teatro cómico. Y me han llamado casi siempre para hacer drama. Porque tiene mucho más prestigio el drama que la comedia. Yo adoro hacer comedia. Mis amigos saben que soy un payaso, nada más un payaso. Disfrazado de señora. El lunes fue la marcha, muy multitudinaria en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué opinión te merece de que algunos, supongo amigos tuyos, colegas como Luis Brandoni, se pongan al frente, ¿no? Como artistas y figuras públicas de este lado. Yo creo que todo el mundo. Yo creo que todo el mundo, digamos, en la República, tiene el derecho de expresarse así, digamos, serenamente. No con crueldades en las marchas, ni en los pedidos, ni en la bronca de algo. Lo único que deseo es que realmente salgamos de esa pandemia bien. Y creo que se están tomando bastantes buenas medidas. Y tener también, digamos, por delante, como futuro, lo de la vacuna. Y también es un orgullo que en nuestro país se pueda trabajar sobre algo tan complejo. Y que la gente que no tiene trabajo en este momento sea socorrida. Encontrar la manera de ayudar a esas personas es primordial para mí.